y después puede aparecer después es muy lindo cuando efectivamente te va bien yo la verdad que agradezco mucho al milagro de editorial pero a todos les pasa eso ¿a ustedes también les pasó lo mismo? no, yo creo que a mi lo que me pasa todavía es que tampoco me creo en el asunto porque uno en el fondo ve números en el blog o ve gente en twitter y ve gente que de repente llega y te firme un libro pero de ahí a ser lo que pasa es que un poco lo que dice Ricardo acá a todos nos eligieron al último entonces somos como una pequeña confraternidad de hobbits que van a morir a un... sí, sí pero la verdad es que uno sale afuera y la gente no tiene idea de quién ganas cosas o sea este es un grupito acá aquí la gente dice, oh, desconocido, desconocido la verdad no llega a comprar pan te piden las mismas platas y te piden lo mismo a todos los libros de la feria de libros uno cuando viene con el ego medio te parás al lado de tu libro un ratito y es que vives y viste agarrás un libro de Borges como ah estoy leyendo y siempre viene una vez vos en líneares y me agarrás leyendo el Ulises el Ulises justo estaba pensando un tránsito de nuevo a mi me pasó que una vez entre, cuando recién comencé a sacar libros entre a una librería para ver si se vendía mi libro y le dije, oye, ¿tienes algo de Mont? y me dijeron, sí tenemos el último Pero no, no es bueno